Sí, a propósito de todas esas situaciones de riesgo que están vinculadas a las crecidas de los ríos, se está registrando hay una situación en el sector de Pirque con el desborde del río Maipo. Ahí se encuentra Fernanda Llure que nos amplía esta información. Fernanda, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, panorama que se veía venir y justamente esto ocurrió hace solo unos minutos, el desborde del río Maipo. Nosotros nos encontramos a la altura del sector del Melocotón, acá donde confluye el río Maipo con el estero Coyanco en la comuna de San José de Maipo, a unos kilómetros del límite con Pirque. Justamente, imágenes en vivo y en directo, ustedes pueden ver el desborde de este río y cómo intentan avanzar los conductores a duras penas. Una situación que ocurrió hace solo unos minutos. Estábamos viendo la crecida de este caudal, lo habíamos anunciado hace algunas horas. Sin embargo, esto se genera hace solo unos minutos y es por ello que continúa el tránsito vehicular. Continuaban pasando algunos vehículos y es por ello que también han venido algunas personas acá a registrar estos momentos. También se acercó personal de carabineros que está intentando monitorear la situación. Nos imaginamos que probablemente para detener la circulación de los vehículos, ya que, como ustedes ven, esta situación se generó de manera bastante rápida y ascendió la cantidad de agua de forma bastante rápida. Justamente acá vamos a intentar conversar con las personas que están intentando circular. Hola, estamos tratando de devolvernos al hotel. Oigan, esto acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir porque nosotros bajamos hace media hora. Todo este proyecto. Ya, ustedes venían y no estaba así la situación. No, no estaba. Bajamos hace 10 minutos y todavía no se había desbordado. Nos había desbordado, les costó mucho pasar ahora, se vio que había personal de carabineros incluso. Se te quitaron a cruzar ahora. Sí, sí, que tenemos que devolvernos al hotel. Nos pidieron hace dos minutos de que se está desbordando, así que aprovechamos de cruzar. Claro, son los primeros en cruzar y probablemente los únicos que van a alcanzar, porque ya esta situación se descontroló bastante rápido. ¿Hacia dónde van ustedes? A la astería un poco más arriba. Ya. Bueno, les deseamos mucha suerte que puedan seguir con su camino de la forma más correcta posible. Por supuesto, nosotros hacemos el llamado a que las personas no se acerquen a la zona, ya que es bastante peligroso. Justamente acá nos imaginamos que lo que van a hacer las autoridades es cerrar esta zona. Sabemos que habían algunas zonas donde ya no se permitía el flujo de vehículos, ni por supuesto de peatones, el sector de la obra y también sectores que estaban más abajo y más arriba. Pero precisamente acá, donde es un sector de ruta, donde no hay tantos domicilios, estaba despejado. Veíamos venir este panorama, el río Maipo, les decíamos, acá justamente está el estero Coyanco, justamente donde confluyen ambas masas de agua. Y hablábamos con los vecinos hace unos minutos, ellos nos decían que esta cantidad no se veía hace bastante tiempo. Es decir, está la desembocadura, sin embargo, este flujo, este caudal es algo más bien inédito, algo que no ocurría hace muchos años. Sí, precisamente por ello es que se han mantenido varias reuniones de autoridades hace algunos minutos, a algunos kilómetros en PIR, que se mantuvieron reuniones, por ejemplo, entre el Ministerio de Obras Públicas y Aguas Andinas, y estaban evaluando justamente esta situación, qué iba a pasar respecto al río Maipo y su caudal. Claro, Fernando, estamos viendo ahí la imagen y que yo creo que es un buen reflejo de la advertencia que se ha hecho por parte de las autoridades en distintos sectores del país donde estaba este riesgo, porque puede cambiar abruptamente de un minuto a otro, la situación empieza a desbordarse un río y finalmente las personas que estaban ahí no alcanzan a alejarse de esa zona, la ruta por donde podrían evacuar se corta y eso es parte de los peligros que implica el acercarse a estas zonas, como hemos comentado acá con Eduardo, con Soledad, esto de acercarse a sacar una fotografía o de ir a verlo, porque claro, es casi como una novedad porque hace mucho tiempo que no estábamos viendo los ríos con este caudal. Ahora, Fernanda, de acuerdo a lo que se había expresado antes por las autoridades, esto estaba dentro de las proyecciones que se estaban haciendo que podía ocurrir, ¿no? Claro, se había hablado hace algunas horas de que esto se podría evitar obviamente con la remoción de escombros y si el cauce de los canales se mantenían despejados, sin embargo nosotros ya habíamos podido visibilizar distintos elementos que circulaban y que se movían por el flujo, si bien de este río y también la desembocadura de ambos, del río y también de este sanque. Entonces es una situación que se había previsto, se intentaba evitar justamente que sucediera ello, pero justamente porque podía suceder es que habían cerrado algunos accesos, por ejemplo, para los turistas habían hecho cortes en la obra, en el sector también de Pirque, más abajo, específicamente en el sector El Toyo. Se había también avisado a los vecinos que intentaran recluirse, cerrarse en sus hogares y por supuesto que los turistas no se acercaran a la zona y justamente por ello también es que vemos a personal policial que llegó justo un par de minutos después de que empezara a provocarse esta situación. Me imagino que ellos están intentando evitar que sigan circulando los vehículos, que dejen de acercarse hasta acá, hacia el interior de la comuna de San José de Maipo y están monitoreando entonces, me imagino que se devuelvan algunos de los turistas que ya se había avisado no se acercaran al lugar y también que los residentes se lleguen a sus casas de forma tranquila, de la forma más segura posible, justamente el relato que nos acababan de entregar algunas personas que se estaban devolviendo hacia sus hoteles, ellos nos dijeron que les habían avisado que se estaba saliendo este río y que justamente por ello ellos se apuraron para pasar, obviamente es una situación que nosotros no recomendamos, habíamos podido ver varias personas hace solo algunos minutos que estaban sacando fotos acá, porque si bien les contábamos es justamente donde confluye el estero Coyanco con el río Maipo y todos señalaban que el panorama era bastante agradable a la vista, que no lo habían apreciado hace bastantes años, pero justamente eso es lo que se intenta evitar, es una situación muy peligrosa, yo les decía hace algunos minutos hubo reuniones un poquito más abajo, justamente donde está el límite con la comuna de Pirque en los mega estanques de aguas andinas, porque otra de las preocupaciones también tenía que ver con el abastecimiento de agua para todo el Gran Santiago y es por ello que todas las autoridades han seguido monitoreando la situación, nosotros por supuesto nos quedamos atentos a cómo continúa esta situación y a las próximas informaciones respecto a este hecho. Exactamente, Fernanda, seguramente ahí dentro de algunos minutos irán a anunciar algún corte en esa ruta, porque al inicio del despacho acá nos llamaba la atención cómo los autos a duras penas iban ahí circulando en medio del agua en algo que, como describía Fernanda, ocurrió de manera repentina, a pesar de que era uno de los riesgos que estaba contemplado, seguramente ahí va a haber mayores novedades al respecto y por lo que vemos el agua sigue subiendo a cada minuto y afortunadamente ahí estamos hablando de una zona que está alejada de viviendas. Sí, complejo lo que está ocurriendo en ese punto, pero vamos a ver ahora lo que está pasando con el desborde del río Mapocho, que ha dejado varias zonas afectadas a la altura de Camino No Viciado. Está ahí Martín Ortiz que nos va a actualizar esta información. Martín. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Sector del No Viciado en la comuna de Podahuel, específicamente el kilómetro 10 de la ruta 68, donde en el puente Mapocho del río del mismo nombre que lo cruza, se vive esta imagen que estamos viendo en Dio y Indirecto, el trabajo incesante de las máquinas para sacar los escombros hasta ahora. Ojo, más de 120 toneladas de escombros se han sacado de este lugar desde que el río se desbordó a eso o pasada a las 3.30 de la mañana, como nos comentaban algunos vecinos y vecinas del lugar. Una imagen que es a simple vista impresionante, que también los mismos vecinos del lugar lo han comentado desde hace décadas. Algunos planteaban desde el 2002, otra vecina que conversamos que tiene más de 70 años o casi 70 años viviendo en el lugar, nos dijo esto nunca había pasado con esta magnitud en este lugar y más que también la magnitud con la rapidez. Porque claro, en el 2002 nos planteaban algunos vecinos, decían esto se demoró una semana en que el río se desbordara, ahora fue en paso de minutos, no más allá de una hora. Y es en esta imagen, en este lugar, nos han contado una de las historias quizás de las imágenes más importantes, quizás más impactantes de este sistema frontal. Ruta 68 absolutamente cortada para ir hacia Valparaíso. De hecho, si usted quisiera ir por este sector, debe darse una vuelta cerca del aeropuerto, un trayecto que en total demora casi cuatro horas en llegar hasta Valparaíso. Mientras las máquinas hace muy pocos minutos atrás se retiró una, sigo trabajando incesantemente, sacando las toneladas de escombros. Llegamos a ver incluso refrigeradores hace un par de horas atrás que se estaban sacando de este lugar, palets también, y obviamente madera y escombros en general. Martín, claro, estamos viendo ahí la imagen. Y que coincide lo que tú estás relatando también con lo que hemos escuchado de otros sectores, en que se han encontrado con que arrastra el agua muchos escombros, materiales de construcción, decían más temprano ahí las autoridades. ¿Es similar a lo que tú estás viendo ahí? ¿Esto venía desde otros sectores o es más bien esa zona donde se había acumulado una cantidad importante de escombros? Lo digo porque uno de los reclamos que hemos escuchado de parte de distintas autoridades es que si bien se habían hecho trabajos de limpieza, en algunos lugares nuevamente se habían vuelto a acumular parte de este material, de estos escombros y que obviamente generan muchísimos más problemas cuando hay una emergencia de este estilo. Claro, volví a recalcarlo hoy día el gobernador Claudio Orrego en su cuenta de Twitter que hacía mucho hincapié en ese punto, en hacer que la gente tome conciencia que esas no son zonas en las que uno pueda ir a dejar basura o electrodomésticos o otro tipo de objetos. Sí, mira, conversamos con una vecina de la Villa Couso que se encuentra aproximadamente, desde el punto donde estamos nosotros, unos 400 metros aproximadamente de distancia. O sea, ya ya nos decía, este panorama o esta basura que ha traído el caos del río no es de acá, sino que lo viene trayendo la fluyente desde el oriente de los sectores precordilleranos o desde otros puntos del río, claro, que ha seguido avanzando en dirección hasta la ruta 68 y posteriormente, claro, hasta la misma ciudad de Santiago. Ellos nos decían, esto había pasado antes, no con este flujo, no con esta intensidad y claro, también responsabilizaban en gran parte también a la cantidad de basura que trae este lugar. Hay que recordar, y lo dije al principio del móvil, más de 120 toneladas se han sacado solamente de este lugar. Si es cosa de ver, solamente el trabajo de la maquinaria y lo que tiene a un costado de ella. Claro, ustedes dicen, o ustedes verán en las imágenes, no se ve tanto, es bastante. Pero es porque los camiones han ido y venido sacando los escombros que ha ido acumulando esta retroexcavadora en este lugar que ha estado trabajando fácilmente seis horas, sin cesar. Una se fue hace diez minutos atrás, junto con el camión que se llevaba a parte de los escombros, y esta sigue acá trabajando incesantemente. Pero claro, este es el punto donde nos encontramos actualmente, un punto de la ruta 68 que se encuentra cortada, kilómetro 10 específicamente. Desde aquí lo decíamos. Primero pasemos a detallar lo que pasa en este punto en particular, acá en el puente Mapocho del río del mismo nombre que lo cruza. Está cortado el tránsito. Si usted quiere dirigirse hacia la costa, debe tomar un desvío por el aeropuerto, por el sector de Bousa, y de ahí salir a unos 400 metros donde nos encontramos nosotros y dirigirse posteriormente hacia la costa. Un trayecto que, como le decíamos, puede demorar incluso hasta cuatro horas. Y para ello, y también para conocer más antecedentes de lo que ha pasado con el tema del tráfico, lo que sucede actualmente con el puente, de la estructura del puente, pasemos a escuchar declaraciones tanto del Ministerio de Obras Públicas como también de carabineros que pasan a detallar parte de la situación que se vive actualmente en este lugar. En este momento tenemos interrumpido el flujo en la ruta 68 en este puente Mapocho. La razón, ustedes la ven aquí atrás en las imágenes, es un caudal muy importante que está atrayendo el río. Está en una parte prácticamente final de la región metropolitana donde el río Mapocho está acumulando toda esa basura y todo ese material que viene desde arriba. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo por precaución es no permitir el flujo. Carabineros han sido enfáticos en proteger a las personas y por lo tanto, lo que estamos haciendo es monitorear el nivel del río de tal manera de que en el momento en que podamos dar servicio, lo podamos hacer. Ellos que no tienen la necesidad urgente de viajar que pospongan esa decisión o que utilicen otras rutas como la ruta 5 Norte en el enlace con la 60 CH pueden llegar a Valparaíso y Viña o utilizar la ruta 78. Implementó una medida preventiva en conjunto en relación al puente Mapocho por el incremento del flujo del cauce del río. Y es por ello que se implementaron desvíos de tránsito en la ruta 68 desde Vespucio. Se cerraron las salidas hacia esta ruta en dirección a la costa y también el enlace de costanera en la cual está desviada ahí a la altura del aeropuerto. Entre otras medidas de mitigación en relación al tránsito. Lo que es ruta 68 de costa a Santiago se encuentra habilitada dado que en ese tramo de la calzada no hay problema tigabial y los conductores pueden transitar en forma segura. Sí, Martín, quería ahí también aprovechar de preguntarte por la situación de las familias que viven en las viviendas que se han visto afectadas ahí en el sector de noviciado. Entiendo que ahí son cerca de 60 familias muchas de las cuales al igual como hemos visto en otras zonas algunas se han resistido a evacuar. ¿Cómo ha sido ahí todo ese procedimiento y cuál es la situación que has podido observar hasta el momento? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.